Porque arrancamos tu programa favorito, ¡vamos! La persona se acabó el mundo ¿Y entre quiénes le vas a decir? Tiene que elegir una mujer para hacer el amor ¿A quién elegiría usted? ¡A mi mujer! ¡A mi mujer! ¡Eso es una respuesta! No es una respuesta, perdón No tiene nada que ver la fantasía, no tiene nada que ver... Es infidelidad Te doy otro nombre Claudia Cardinali Mira... ¿Estás muerta? No ¿Y si no? ¿Y si no? ¡Sol es Solaro! ¡Sol es Solaro! No le decide, yo conozco la fantasía Perdón Si está muerta, Carmen ¿Y vos? ¿Yo? Sí Yo con cualquiera porque hace tanto... No, no diga cualquiera, uno que te guste Con cualquiera, cualquiera Te van a crecer, te van a crecer de la araña ¿Se termina el mundo? Vamos a hacer el amor todos Que venga cualquiera El cámara está muy bien Si nos organizamos Que venga el directo Yo tengo uno para elegir ¿Puedo decir el mío? ¿Vos tenés uno? Nadie me preguntó pero yo tengo uno A ver quién A ver quién Luis Fonsi ¡Ah! Sí, me gusta...